Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Así como la semana pasada Jesús nos hablaba de Él como pan de vida, esta semana nos está hablando de que Él es la verdadera vid y el Padre es el viñador. Es decir, Jesús es la cepa. Jesús es aquel tronco del que nosotros tenemos que estar firmemente agarrados. Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Adheridos a Él recibimos la savia, el alimento, la fuerza para poder florecer y también para dar fruto, fruto abundante. Jesús empieza este Evangelio diciendo que el Padre es el viñador y que Él corta todos los sarmientos que no dan fruto. Pues al que da fruto simplemente lo poda para que pueda dar más fruto. Y aquí vamos entendiendo cómo las dificultades de cada día o incluso las decepciones o las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida son solamente una purificación o una poda. para recordarnos que lo único importante, el único importante es Jesús, es Dios mismo. Pues sólo Él puede darnos vida eterna y vida en abundancia. Jesús nos invita a permanecer en Él. Nos dice permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y es que no hay otra manera. Es verdad que a veces ante las dificultades de la vida vamos teniendo también decepciones incluso con el mismo Dios psicológicamente hablando. Podemos echarle la culpa, podemos sentirnos enojados con Él porque tal vez no ha hecho lo que nosotros queremos o no ha respondido como nosotros queremos. y allí debemos pedirle el auxilio del Espíritu Santo para poder reconocerlo y para poder pedirle a Él ese auxilio y esa gracia de poder superar estos sentimientos que nos alejan de Él. Jesús también nos dice que si permanecemos en Él podemos pedir lo que queramos y lo obtendremos. Y es que cuando estamos unidos a Jesús y a sus palabras y las meditamos pues solamente vamos a pedir su voluntad y por eso el Padre nos lo concederá. Por eso la necesidad de permanecer frente a Él e incluso cuando hay otros que nos hablan que seguramente nos critican, nos llaman la atención, nos hacen la corrección fraterna debemos ir una vez más delante de Jesús para poder decirle Señor esto es lo que me han dicho ayúdame a abrir mis ojos, abrir mi corazón para comprender si es así y ayúdame a cambiar si es necesario. Te invito a que oremos y le entreguemos esto al Señor. Señor Jesús Tú eres la vid y nosotros somos los armientos tenemos necesidad de Ti pues solos solamente nos secamos por eso Señor hoy te pido que derrame sobre mí Tu Santo Espíritu abre mi entendimiento abre mi corazón para comprender aquellas áreas de mi vida en las que estoy siendo egoísta en las que me estoy cortando solo Señor para que pueda ser iluminado por Tu presencia por la savia de Tu Santo Espíritu y de Tu Palabra Señor no quiero ser un sarmiento seco quiero Señor ser un sarmiento que da vida no solo que brota sino que también da fruto pues quiero dar abundante fruto en Ti Señor toca mi corazón libérame de todo aquello que me aleja de Ti Señor enséñame a permanecer en Ti a permanecer fiel en la oración Señor enséñame a confiar en Ti a volver a Ti a perseverar en la oración en los sacramentos a perseverar Señor en la lectura de la palabra y sobre todo a confiar en Ti contra toda esperanza que la intercesión de la Virgen María me acompañe y la unción del Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén querido hermano que el Señor te bendiga te recuerdo que hoy a las 19 horas de Argentina y por nuestro canal de YouTube SEM vamos a estar viviendo la adoración al Santísimo Sacramento precisamente pidiéndole al Señor el permanecer en Él y poder vivir también el mandamiento del amor así que te esperamos unidos en oración hoy damos gracias a Dios también por un año más de vida del hermano Ala así que te pedimos que lo tengas en tu oración y lo celebremos también dándole gracias a Dios por su vida gracias a Dios